Somos Mercurio Producciones Mercurio Producciones presenta Este es un lanzamiento a nivel nacional Primicia Por quererte aquí, por amarte aquí Mira lo que he conseguido Por quererte aquí, por amarte aquí Mira lo que he conseguido Solo despreción, humillación de ti Eso es lo que he conseguido Solo despreción, humillación de ti Eso es lo que he conseguido Muchísimas gracias a todos de Santiago y Flora Peña Con esta invitación, por ese cariño Feliz cumpleaños, humillación de la Peña Por quererte aquí, por amarte aquí, hasta mis padres se le he dejado Por quererte aquí, por amarte aquí, hasta mis padres se le abandoné Por quererte aquí, por amarte aquí, hasta yo me he humillado Por quererte aquí, por amarte aquí, hasta yo me he humillado No hay vida Por quererte aquí, por amarte aquí, hasta yo me he humillado Mira como Santiago Santiago y Flora Peña Mira como baila, mira como gozo Mira como baila, mira como gozo Fue mi delito Por quererte aquí, por quererte aquí, por amarte aquí, hasta yo me he humillado Mira como estoy pagando Fue mi delito Por quererte aquí, por amarte aquí, hasta yo me he humillado Mira como estoy pagando Mi corazón he humillado Mi corazón he hecho pedazo Mira como estoy pagando Ay, 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 santiaguera Feliz cumpleaños y Flora de la Peña Música Loco Al verme con tu hermana Como te quedas loco Al verme con tu vecina Como te quedas loco Al verme con tu hermana Como te quedas loco Al verme con tu vecina Ay, ay, ay Feliz aniversario y Flora de la Peña Música Muy buenas tardes mi público maravilloso Música 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 Música